La salud es un tema prioritario en la agenda de la iniciativa ciudadana Vamos TechPan, y en ese sentido, miembros de esta organización, encabezados por Juan Carlos Ruiz Antonio, visitaron diferentes comunidades de TechPan para hacer entrega de paquetes del cuadro básico de medicamentos. Las primeras comunidades visitadas fueron Puerto Vicente Guerrero, donde la comisaria municipal Elpidia López Mendoza recibió este apoyo, agradeciendo al contador Luis Enrique Ruiz tomar en cuenta la comunidad. Posteriormente, Trinidad Contreras, comisario digital de Papanoa, recibió este mismo apoyo, señalando que en el centro de salud hace falta medicinas y hoy será posible que los pobladores puedan tener la alternativa de contar con sus medicamentos. Posteriormente, los integrantes de esta organización se trasladaron a las comunidades de El Cóbano, Veinte, Nusco, Rodesia, Villarrotaria y culminando en Tenexpa, donde las y los comisarios municipales agradecieron el gesto, ya que muchas personas son de escasos recursos económicos y en muchas ocasiones no cuentan con dinero para comprar lo más elemental. Juan Carlos Ruiz, a nombre de su hermano, el contador Luis Enrique, Ruiz señaló que apoyar este rubro para ellos significa mucho, ya que el tema de la salud es importante, sobre todo para que niños y adultos tengan la posibilidad de contar con el cuadro básico de medicinas y de esta manera se apoya a surtir la farmacia de los centros de salud. Señaló que este apoyo se va a extender a las comunidades de la parte media y alta de la sierra, donde recordó que en días pasados celebraron una jornada médico asistencial en la zona de la sierra, en la comunidad de Zaragoza, y en breve se estarán dando a conocer la próxima jornada médica. Luego de recibir estos apoyos, las y los comisarios municipales agradecieron al contador Luis Enrique Ruiz y a su equipo de trabajo el apoyo otorgado, que será de mucha ayuda para los pobladores. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche